A ver, os voy a enseñar a hacer el bug de las almas en Battlefield 4, ¿vale? Así que os enseño. A ver, y hay la clase de asalto. Dejáis botiquín y el segundo dispositivo libre. Y el ingeniero al revés, ¿vale? Entonces, al despegar, tenéis que darle a Enter y rápido asalto, ¿vale? Primero despegar y luego asalto. Sería así. Aquí tenemos las caraches, un botiquín y un esmau. Así sería. Y ahí se puede hacer con todas las clases. Por ejemplo, reconocimiento, primer espacio libre. Y en apoyo, el primero libre también. Ocupado y libre. Con lo cual sería. Damos a despegar y a reconocimiento rápido. La JNG. C4 y la munición. C4 y la munición. Vale, y esto valdría con todas las clases. Con morteros también, etc. No solo con esto. Por ejemplo, por ejemplo, también está. Mira, un poquete de munición. Y esto, ¿vale? Sería. Munición. Así sería el bus. Así que nada, ahora os dejo unos vídeos donde los veis y tal y cual y ahí. No solo con los veis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!